Hola, sí, ¿qué tal? Bueno, yo... a mí mis padres me metieron en el deporte, primero empecé jugando al tenis, empecé con siete años, me metieron un poco para que llevara una vida de deportista, de hacer deporte los fines de semana. Así es como transcurrió mi vida hasta los 17 o 18 años, en vez de salir con mis amigos, pues me dedicaba a entrenar, a viajar, a competir. Y en un momento de mi vida decidí que tenía o que dedicarme profesionalmente al tenis o estudiar, porque era incompatible, no podía compaginar. Entonces decidí dejar el tenis y un amigo de mi hermano me dijo que probara a jugar al pádel, que en ese momento, estoy hablando del año 96, tengo 42, pero 42 de verdad. ¿Puedo que me diera un aplauso? En el año 96, bueno, un amigo de mi hermano me dijo que existía el pádel, que probara, que era muy parecido al tenis. Entonces, nada, comencé a jugar al pádel en Málaga con mis hermanas. Y bueno, ya llegó un momento en el que la gente me decía, bueno, tú puedes llegar a ser deportista profesional, a estar entre las primeras de España, tal. Y bueno, decidí dedicarme. Me vine a Madrid precisamente con una beca, con la Universidad Europea. Y bueno, bueno, es que... No, que tome nota, Francisco Victoria, que tome nota. Lo siento, lo siento, lo siento. Bueno, estudié CAFIT también, como casi todos vosotros. Terminé la carrera en la especialidad de gestión de instalaciones deportivas. Y bueno, me dediqué al pádel, me fui a Castellón, estuve dirigiendo un club a la vez que competía. Y yo, en realidad, nunca pensé en dedicarme profesionalmente. Así que se fue dando, me gustaba mucho el deporte, dedicaba mi vida a ello. Y bueno, se fue dando y así surgió, básicamente. Bueno, pues vamos con Jennifer. Porque yo, a ver, por ejemplo, Mireia Belmonte, a la que todos también conocéis. Mireia se dedicó a la natación porque tenía un problema de espalda. Le recomendaron a la natación para superar ese problema y terminó convirtiéndose en la gran campeona que es hoy día. ¿Algún problema tú, Jenny? No, no. Bueno, el mío era más grave, creo. Bueno, buenos días a todos. Primero de todo, yo creo que en nombre de las cinco quería agradecer a la Universidad Francisco de Vitoria por habernos invitado y por haber hecho posible que estemos aquí. Es un placer. ¿Tú que estudiaste Relaciones Públicas, Diplomáticas? En la universidad. Por favor. No, pues yo os cuento cómo empezó todo. En realidad, nosotros íbamos al río con mi familia y a mí me llegaba el agua a los cubillos y decía que me ahogaba. Pero literalmente, no es broma. Entonces, mis padres dijeron, esta niña tiene un problema, habrá que llevar la natación a que aprenda a nadar. El problema no tenía grave, vamos. Entonces, vamos, me llevaron arrastrando el primer día a la piscina, arrastrando que decía que no quería ir a la piscina, que no me gustaba el agua. Me llevaron literalmente arrastrando, de verdad. Y ahí empezó todo. Vamos, ¿qué les iba a decir, no? Empecé haciendo natación, hasta los 14 años hice natación. Y a los 14 años, siendo campeona de España junior y con un récord de España que suponía que, bueno, pues que prometía, ¿no? Que la natación se me daba bien y demás. Decido, con toda mi cabezonería, soy tauro, decido que quiero hacer waterpolo porque mis amigas hacen waterpolo. Entonces, claro, en el club nadie lo entendía, en mi casa no lo entendían, evidentemente. De hecho, mi padre, si estuviera aquí diría que no, pero es verdad, me dejó de hablar durante dos semanas porque le dije que me cambiaba a waterpolo. Y me dijo, pues yo ya no te llevo más a la piscina. Es verdad que le duró al hombre dos semanas, a las dos semanas, he tenido la suerte de tener a la familia que siempre me ha llevado. Y así empezó a waterpolo. Al año siguiente de, bueno, llevaba un año jugando y me llega la oportunidad de irme al centro de alto rendimiento, a San Jugar. Y, bueno, creo que hay cosas en la vida que hay que atreverse, era irse de casa con 15 años, pero lo tenía muy claro, quería jugar a waterpolo. Y ahí es cuando hace un poco el cambio, el chip de esto ya no es un hobby, ya no juego a waterpolo porque me lo paso bien con mis amigas, sino que quiero, bueno, desde bien pequeña había dicho que quería ir a los Juegos Olímpicos. Y ahora lo que digo es que la realidad ha superado todos los sueños que había tenido porque, vamos, no solo fuimos, sino que vino todo lo que vino. Y esa es un poco la historia súper resumida. Muy bien. Miriam, tu historia. Aunque hemos conocido, por favor, silencio. Me siento como, perdonadme, pero es que como vengo de la clase, tengo que andar, guardar silencio, me sale solo. No quiere decir nada. Miriam, ya nos has explicado, nos has puesto un poco en situación antes, un poco con tu problemática, pero ¿por qué te inicias en el boxeo? No, más que iniciarme en el boxeo yo ya hacía deporte de contacto. Yo antes hacía full contact, que es otra modalidad, con piernas y manos, y empecé ahí. Lo único que, bueno, a partir de unos 17, 18 años, casi llegando, me partí el aductor. Y por no dejar este deporte, que al final es un deporte que a mí me gusta muchísimo, más que nada por los valores que da y lo que tú mismo llegas a crear en ti, ¿sabes? Una seguridad, ciertos valores que a mí me han gustado mucho siempre en este deporte. Y no lo quise dejar, pero sí que es verdad que, bueno, que la vida te pega de vez en cuando algún puñetazo de izquierda que no te esperas, y nunca mejor dicho, la verdad. Y se te cae todo, todo lo que tú pensabas se te cae, pero no obstante, yo seguía con mi pequeño sueño de ser campeona mundial y retomas. Y retomas, curiosamente, sin autoestima, sin ningún tipo de aliciente, sin nada, pero vuelves a retomar porque sí, porque aún sí que ese pequeño sueño hay en tu cabeza. Entonces vuelves a retomar y empiezas como para refortalecer algo que tú tienes dentro que has perdido. Y empecé, pues eso, para volver otra vez a empezar, para tener otra vez cerca a mis amigos, volver a coger un poco la forma, volver a coger todo. Pero de repente ya subes ahí, te encuentras preparada y empiezas con el primer campeonato de Madrid, hasta un octavo campeonato de Madrid, que los vas ganando. Vienen los campeonatos de España, los vas ganando, llega la selección española y te fichas y sigues ganando y de repente ya te lo tomas como algo que dices, madre mía, pues empecé por otra vez llenarme por dentro y sí que es verdad que al principio boxeaba con mucha rabia y mucho odio por ciertas cosas que te pasan en la vida y ahora resulta que me subo a un ring con una sonrisa de oreja a oreja y aún la gente no lo entiende. Pero para mí sí. Entonces yo sigo pensando de que quiero ser campeona de Europa a corto plazo, que ya queda poquito, y campeonato mundial, si puede ser. O sea que todo empezó por ciertas cosas que pasan en la vida y por los valores que inculca este deporte. Pero vamos, que yo ya desde muy pequeña, desde que tenía 14 años, es un deporte que siempre me llamó la atención, pero vamos, por lo que lleva a cabo. Y ya que son todos, eran hombres, porque todos son hombres, pero bueno, eso es lo que más me gustaba, que fueran todos hombres. Pero más que nada por el respeto que a mí me han dado siempre y por volver a coger esa confianza en ellos, que no todos los hombres son iguales. Pero vamos, que tanto mis compañeros y mis compañeras aún siguen empujando para llegar yo a mi meta. Ese fue el querer yo estar en el deporte que estoy ahora. Y espero que siga. Bueno, Lourdes, creo que comparte el micro con Eva. Vamos a dejar este por aquí para Miriam, Jennifer y Carolina, y ese lo compartes con Eva. Bueno, cuéntanos tu caso, Lourdes. Mi historia, vale. Pues empecé con tres, cuatro años en ballet, porque tenía un problema en los pies, el médico me lo recomendó, tenía los pies planos, así que bueno, empecé en ballet. Y bueno, vi que me aburría, ¿no? Que siempre la misma música, los mismos movimientos, y necesitaba pues algo más dinámico. Por lo tanto, empecé como actividad transcolar con cinco añitos, haciendo gimnasia rítmica. Y de ahí vieron, desde el club de Córdoba, que tenía potencial, así que para competir tanto en la provincia como fuera de la provincia. Así que bueno, empecé en el club. Al principio fue como un juego, me gustaba mucho, me divertía mucho también. Siempre he sido la más pequeña de mi grupo. Y bueno, de ahí pasé a entrenar un fin de semana en Marbella, donde estaba el Centro de Alto Rendimiento de Andalucía, hasta que, bueno, fui superando controles, y la seleccionadora de la selección española me fichó. Así que bueno, con doce años me propusieron entrar a la selección española, que está aquí en Madrid. Y desde los doce años hasta ahora, que tengo 22, pues sigo perteneciendo al equipo. Sigo disfrutando con las gimnasias. Ahora mismo, de otra forma, sí que sigo vinculada, pero no estoy compitiendo. Y realmente nunca he pensado en, desde pequeña no pensaba en entrar en la selección española, no sabía ni lo que era un juego olímpico, simplemente eso empecé como un juego, era un juego para mí. Me divertía, disfrutaba. Iba superando obstáculos y afectando todo lo que me venía. Fue duro, ha sido duro el camino hasta aquí. Por supuesto, hemos tenido éxitos, pero también ha sido muy duro. Dejar a mis padres, a mi familia con doce años no es algo fácil. Pero bueno, siempre he contado con su cariño, con su apoyo. Gracias a ellos estoy aquí a día de hoy, porque si no me hubieran apoyado tanto, si no hubiera sentido su cariño, no hubiera llegado a nada. Entonces, bueno, esa es un poco mi historia. Muy bien. Bueno, Eva, finalmente tú, cuéntanos un poco, porque al margen del deporte, como Carolina, y no sé si como al resto te ha dado tiempo a estudiar una carrera, a hacer una carrera. Sí, bueno, es que como yo he sido como un poco al revés. Yo empecé mi formación antes de dedicarme profesionalmente al deporte. Yo siempre he estado vinculada al deporte porque me ha gustado, siempre he hecho muchísimo deporte durante toda mi vida. Y bueno, yo soy abogada, estudié Derecho, ejercía como abogada cuando ocurrió el accidente. Y bueno, practicaba el triatlón un poco como hobby, sí que competía a nivel nacional con mi club. Y me encantaba, era una cosa que me encantaba. El día, bueno, como hemos contado, hace cuatro años, pues sufrí un accidente. Y bueno, pues sí que es verdad que en el momento que me ocurrió el accidente, obviamente no pensaba en lo que ha ocurrido durante todos estos cuatro años. Simplemente yo me preocupaba mucho por mi familia, que estuviesen bien, que, bueno, pues que superaran este bache, porque tú sabes lo que sientes, pero en realidad tu familia, la que está ahí apoyándote, y lo pasaron muy mal. Y desde el primer momento que pasó, tuve muchísimo apoyo del mundo del deporte, vino muchísima gente a verme, a apoyarme, a contarme lo que era el deporte paralímpico, que yo era totalmente desconocedora de ello, mira que me gusta mucho el deporte, lo he seguido toda la vida, y el deporte paralímpico para mí era una cosa desconocida. Me dijeron que podía seguir haciendo triatlón, que estaba en la modalidad de paratriatlón, y yo que soy muy cabezota y que tengo que hacerlo porque se me pone entre ceja y ceja, salí del hospital ya con una handbike, que es una bicicleta adaptada, y buscándome la vida pues un poco para conseguir una silla de atletismo, bueno, no sé, el triatlón es nadar, montar en bici y correr, y yo necesito una bici para adaptada, que la doy así con las manos, que se llama handbike, y una silla de atletismo para hacer lo que es la carrera, que bueno, es esta, que vamos metidos como de rodillas, que tiene una rueda adelante, y es una que la tengo tatuada, me la tatué porque la odiaba, ¿eh? Cuando el primer día que me monté en aquella cosa yo dije, esto es el carro del infierno, lo llamaba, pero esto no tiene nada que ver con correr, bueno, era un poquillo, un poquito duro, y la verdad. Y bueno, y empecé así un poco como para poder seguir haciendo deporte, encontrarme otra vez pues poder entrenar con mi gente, pero no pensé que a día de hoy me fuera a dedicar profesionalmente a ello. Vi que tenía opciones, vi que tenía mucho apoyo, de mi familia 100%, 100%, sin ellos no podría, o sea, a mi padre le tengo al hombre todo el día conmigo de, vamos, de apoyo incondicional, y bueno, a día de hoy pues lo que comentabas, ayer vine de París, que fue mi 13 maratón, estoy la primera en el ranking mundial de para triatlón, está siendo duro porque además seguramente para Tokio ya incluyan mi categoría en los juegos, que para Río no fue, y bueno, ahí estamos intentando estar arriba en el ranking para ver si se cumple mi sueño de poder ir a unos juegos, y si no, pues nada, seguiremos por estar arriba en el ranking y, bueno, luchando día a día, porque esto es así, la vida. Bueno, ¿qué más cosas odias, Eva? Porque veo que llevas otro tatuaje aquí. No, bueno, este tatuaje, ponete, ah, este, no, este lo amo, es que soy muy animalista. O sea, no quiere decir que odies todo lo que llevas, ¿no? Vale, vale, estupendo. Bueno, la presentación ya la hicimos, ellas nos han explicado cómo llegaron a su deporte, de cómo han llegado a ser profesionales del deporte, y a mí se me ocurre preguntarles, me gustaría que fuera una charla interactiva, es decir, que opinéis cualquiera en cualquier momento, que os cortéis, que estéis a favor o en contra, por el hecho de ser mujeres habéis encontrado más dificultades para realizar la práctica deportiva, para ser profesionales del deporte, habéis buscado comparación con los hombres y habéis visto que habéis tenido más dificultades en practicar vuestro deporte. ¿Quién empieza? Vamos a empezar por Eva, precisamente, hemos terminado. Bueno, yo, la verdad que durante toda mi vida, bueno, te das cuenta de que la chica que practica mucho deporte es diferente, como que desde pequeños es más común que los chicos practiquen deporte o que les guste mucho más el deporte, yo entre mis amigas siempre era la rara, que siempre estaba con la bici, metían el agua con las zapatillas, pero bueno, en ese sentido es un poco social. Ahora, en el momento profesional, la dificultad que te encuentras es a lo mejor un poco los apoyos de los patrocinadores, tenemos menos visibilidad, hay menos participación de mujeres, con lo que eso conlleva a que haya menos apoyo, porque hay menos visibilidad. Entonces, pues bueno, ahí estamos luchando. En Trialón, de hecho, no incluyeron mi categoría porque éramos pocas mujeres, por eso nos incluyó al principio en Río. Sí que es verdad que ahora está habiendo más participación en paratriatlón, en silla de ruedas de chicas, y bueno, ahí en España soy la única. Entonces, lo que a mí me gustaría, aparte de cumplir mi sueño, es que vean otras chicas en silla de ruedas, que se puede practicar deporte, que se puede disfrutar de él, porque si ya para una mujer que no tiene ningún tipo de discapacidad, muchas veces se encuentra muchas barreras, a lo mejor para las chicas que tenemos discapacidad, pues incluso ni se lo plantean, porque se piensan que no vamos a poder, y me gustaría, pues con mi experiencia, pues dar el ejemplo de que se animen, aunque sea a nivel... A nivel... Aficionado. Aficionado, porque ya no son los beneficios que tiene el deporte, que todos lo sabemos, sino que socialmente te integra muchísimo el deporte. Yo pensé que cuando saliese a la calle, después de estar seis meses ingresada a un hospital, iba a ser la rara, la diferente, la que iba en silla de ruedas, y a día de hoy, gracias al deporte, cada vez me integro más, me gusta llamar deporte integración, no el deporte para discapacitados, y bueno, que todo el mundo lo normalice, lo vea normal y que... y ya no por ser mujer, sino mujer y con discapacidad. Entonces, se suma ahí... Más difícil todavía. Sí. Bueno, yo por seguir, podéis intervenir cualquiera, pero por seguir con Miriam, en un deporte tradicionalmente machista como el boxeo, ¿cómo has encajado tú ahí? ¿Qué dificultades has tenido? Pues mira, nacionalmente, la verdad es que encajé muy bien, sobre todo en gimnasios cercanos, donde yo suelo entrenar. Te llaman la reina, por cierto. Sí, porque al final es respeto. O sea, yo creo que eso también me lo ha ganado un poco a pulso, porque yo siempre he tenido que respetar a todos y a todas, ¿vale? Cosa que yo también he querido que eso se me haga conmigo. Entonces, sinceramente, en mi gimnasio normal, los gimnasios que yo suelo frecuentar para entrenar, siempre ha habido un grandísimo respeto. De hecho, yo, a los hombres con los que yo me he ido topando, que ahora hay hombres y mujeres en los gimnasios, porque el boxeo está en auge, pero anteriormente no. Yo aquí llevo muchos años. Entonces, sinceramente, los llamo a mis caballeros, porque han tenido un respeto conmigo increíble, donde siempre me han ayudado en todo, para todo. Cuando ha hecho falta empujarme, cuando ya te faltan esas tres o cuatro zancadas para llegar a la meta tan cogido, tan empujado, para que ellos siempre han estado conmigo ahí. Yo no puedo decir eso, pero nacionalmente, entrenando ya deportivamente, ¿vale? Sí que es verdad que las mujeres en este deporte sí que hemos sufrido mucho más. De hecho, yo me quedé por muy poco, por llegar a Brasil, por el tema de las categorías. Las categorías van por peso. Y tú imagínate, en las categorías de los hombres, está desde 48 kilos hasta peso pesado. En categorías de mujeres, en el tema amateur, ¿vale? Había 51, 60 y 75. Tres pesos. O sea, fíjate, de tener casi los 12, 15 pesos que tiene el hombre a solo tres pesos a la mujer para poder llegar a unas olimpiadas. Bueno, pues yo también, es verdad que me encabezoné muchísimo, ¿sabes? Entonces, sinceramente, teníamos tres chicas en las cuales sabíamos que íbamos a ir y teníamos que coger y lograr esa clasificación para Brasil. Yo, la verdad, es que mi categoría es 64 kilos. Me hubiera sido más fácil llegar a 60. Pero ahí ya estaba vacante por otra compañera, ¿vale? Que también tiene mogollón de títulos. Pero, ¿qué pasaba? Que yo me encabezoné. Y lo más fácil para mí, pues, era coger y entrar en ese tipo de... y volver a luchar con alguna de ellas que ya estuviera, porque al final el sueño de cada uno es coger y querer llegar a meta. Y yo tuve que estar de 64, subir a 75, cosa que me faltó una persona en el europeo para clasificar. Pero perdí, perdí por poco, porque ganó la húngara. Entonces, me quedé sin nada. Pero yo seguía encabezonada y el seleccionador me comentó de que había una plaza. Y yo con la sonrisa, ¿dónde, dónde, cómo, cómo hay que hacer? Me dice, sí, pero en 60 kilos. Pero, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo? Pues, sinceramente, el sueño de cada persona es el de cada persona. Pues, en un mes y una semana, las locuras que comentábamos anteriormente en la mesa, pues, sí que es verdad que bajé 15 kilos en un mes y una semana. Y por la... Mira, porque aquí hay una pregunta que les des el truco, que cómo se hace eso, ¿no? Pues, sinceramente, comer mucho, es curioso, ¿eh? Comer mucho e hidratarse muy, muy bien todos los días. Lo único que, claro, no comer lo que cada uno queremos. Es comer lo justo y mucho pescado. Desde entonces no lo como. Pero sí que es verdad que me faltó nada. Y por la misma impotencia, por esa misma rabia, ¿sabes? Porque al final vas sabiendo de que solo te queda esa oportunidad. Lo que es el deportista de élite, cuando no llegamos a esa meta, sí que es verdad que te llega un estado de ánimo. Pero, bueno, siempre piénsate que siempre hay algo más. Siempre va a haber algo más. Yo nunca me he quedado quieta. No ha podido ser, pero hay que seguir dando pasos. Porque si te quedas quieta, al final te quedas donde estás. Y la verdad es que en ese aspecto sí que es verdad que me dio mucha rabia en el tema del deporte ya profesional para poder ir a Tokio. El que te cerrara las puertas porque solo hay tres categorías en mujeres y todas en hombres. Bueno, pero para Tokio estás preparándote ahí para el peso que sea, pero vas a ir a Tokio. Ya, pero es complicado ahora porque yo ya estoy en el ámbito profesional, no estoy en el amateur. Es verdad que ahora se han fusionado, pero yo no sé si a lo mejor darán... Volvemos al tema de la mujer. En el hombre está. El hombre puede llegar, pero la mujer aún no ha dado que digan... Ahora sí la mujer, aunque sea profesional, puede llegar a meterse en el ámbito amateur, pero en la competición para poder llegar a clasificar. Todavía quedan cosas y no queda tanto tiempo. Porque hazme caso que tienes que estar muy preparada. Ya, ya, sí. Bueno, bien. Bien, pero lo importante es que se reconozca ese derecho a que estéis en los Juegos Olímpicos para que estéis los profesionales. Fíjate si están... No, si la cuestión es que ahora que ellos ya me he ido, ahora han metido dos categorías más. Ya ahí nos llego. Pero bueno, no pasa nada. Bueno. Bueno, chicas, decidme, comentar vosotras... A ver, yo siguiendo un poco en la línea de categorías que hablamos, o sea, la desigualdad en el deporte femenino existe. O sea, en Waterpolo, por ejemplo, nosotras nos clasificamos en Londres por primera vez en la historia, pero en el Preolímpico del 2004 y en el Preolímpico del 2008 nos quedamos fuera por un gol. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué hay desigualdad? Los chicos clasifican 12 equipos y las chicas 8. O sea, ¿por qué? Porque hay menos practicantes también, ¿o por qué? Es igual, no, no. Hay equipos para conseguir los 12 equipos, por supuesto, vamos. Y hay chicas que juegan a Waterpolo, pues bueno, estas cosas tenemos que luchar con ellas también. Pero yo creo que en lo que sí que hemos tenido que luchar las chicas es en los estereotipos sociales, ¿no? Un poco del deporte. Yo recuerdo de pequeña, bueno, primero de querer hacer Waterpolo. No, no, el Waterpolo es masculino. No, no. El Waterpolo también lo practican chicas, el Waterpolo no es masculino. ¿Cuál era la... Pues yo creo que algo sí ha cambiado, que es que en aquel momento los referentes eran masculinos. O sea, todo el mundo conocía este arte, la selección del 92, del 96, etc. Yo creo que el deporte femenino ha cambiado algo. Ahora hay referentes femeninas, ¿no? Lo que decía un poco Eva, se necesitan referentes para que haya más practicantes, para que haya más deportistas. Entonces, eso ha cambiado. Ahora mismo las niñas de Waterpolo pueden querer ser como cualquiera de la selección. En todos los deportes hay referentes. En, vamos, todas las que estamos aquí creo que pueden ser las niñas, quieren ser como ellas, seguro. Estoy convencida. Entonces, yo creo que eso ha ido cambiando y luego hemos luchado también eso con estereotipos. A mí de pequeña me decían es que tienes muchos brazos, que tienes mucha espalda, es que pareces un chico. Bueno, vale, pues es lo que hay que... Ya, ya, es que esto es mi deporte, es que tengo que estar así. Era mi sueño, lo tenía muy claro, pero es verdad que tienes que luchar contra esas cosas. Bueno, en mi caso, en el pádel, desgraciadamente, hay bastante... Tenemos bastantes dificultades. Es cierto que está mejorando mucho, pero todavía tenemos problemas con temas de los premios, que cobramos cuatro veces menos que los chicos. Con temas de pistas, por ejemplo, para jugar en la pista central tienes que estar... Prácticamente tienes que llegar a semifinales. Los chicos juegan todos los partidos en la pista central. El tema de los horarios, que no suelen poner los peores horarios, a las nueve de la mañana un domingo, en horas que no son centrales. Luego, el tema de la participación de la mujer. Sí que hay menos jugadoras. ¿Por qué hay menos jugadoras? Pues porque no nos podemos dedicar profesionalmente, precisamente, por el tema de los premios. Los patrocinadores pagan menos, precisamente, porque no juegas, a lo mejor, en pista central. Se te ve menos en medios. Entonces, yo creo que es un poco el pez que se muerde en la cola. Todo esto hace que la mujer, al ser menos vista y al cobrar menos, pues que no se pueda dedicar. De hecho, yo diría que dedicarse profesionalmente al pádel pueden haber tres parejas, cuatro nada más. Porque luego el resto tienen todas que trabajar y que tienen, por ejemplo, muchas dan clases, se están dirigiendo clubes. Y claro, tienen que competir de martes a domingo. ¿Cómo dejas tu trabajo? Es muy complicado. Entonces, sí que es cierto que tenemos muchas dificultades. Nosotros pagamos lo mismo a los entrenadores, nos cuestan lo mismo los viajes. Ahora, por ejemplo, en el Campeonato de España, a los chicos le pagan más en dieta que a las chicas o más por desplazamiento cuando pagamos lo mismo. O sea, que hay bastante desigualdad. En el padre es cierto que está mejorando poquito a poco y cada año está mejorando mucho, pero bueno, todavía esa desigualdad, desgraciadamente, existe. Pues en mi caso, la gimnasia rítmica es un deporte que la mayoría de las que la practicamos somos mujeres. Es verdad que a día de hoy están aumentando mucho las licencias federativas de los chicos. Entonces, a día de hoy hay más, hay más hombres también. Si hay que luchar, más que nada, el deporte femenino masculino, porque creo que las chicas somos un poco invisibles en el deporte. Y creo que, bueno, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Londres, de 17 medallas, las mujeres consiguieron 11 medallas. En los Juegos Olímpicos de Río, de 17 medallas, las mujeres conseguimos 9 medallas. En cambio, bueno, pues en los medios de comunicación, como todos sabéis, pues sí que es verdad que nos sentimos un poco invisibles porque creo que no se nos da el valor, ¿no?, o no se nos valora todo lo que merecemos, dado que hemos conseguido unos éxitos bestiales. Por ejemplo, lo tengo que decir así. O sea, hemos ido creciendo cada vez más, consiguiendo cada vez más éxitos y a día de hoy es verdad que la cosa está mejorando. Saremos a un medio de comunicación, pero aún así nos falta mucho. Cuando nosotros decimos un ejemplo, hoy juega la selección española de fútbol, pensamos directamente en la masculina. O sea, directamente hablando, asociamos el deporte con el género masculino. Lo asociamos sin querer, pero es así. Y eso está muy mal. Yo creo que eso debería de cambiar porque, bueno, trabajamos para ello, ¿no? Trabajamos para y nos sacrificamos también cosas personales para llegar arriba, para que se nos valore igual. Hablando de estereotipos, bueno, el estereotipo masculino, pues siempre es como más fuerte, ¿no? Más fuerte, más dominio. Y el femenino siempre es más delicado, más bello, pero no es así. La gimnasia rítmica, por ejemplo, estoy harta de que digan que es un deporte delicado. No, no es un deporte delicado. No es un deporte delicado. Entrenamos siete horas al día, necesitan mucha fuerza, mucha potencia para hacer todos los ejercicios que hacemos, mucha coordinación y también dominio. Por lo tanto, eso creo que debería de cambiar a día de hoy, que ya es hora. Bueno, ¿qué consideráis que sería fundamental para equipararos al deporte masculino o a la cobertura que tienen los deportes masculinos? Precisamente hablabais antes, o hablaba Carolina, del tema económico. No sé si seguisteis hace poco, me parece que fue la selección danesa de fútbol, no sé si era la danesa o la de Noruega, que hubo una huelga y los chicos no jugaron para que a las chicas les pagasen lo mismo que a los chicos. ¿Lo consideráis esto justo? ¿Es equiparable a todos los niveles el deporte masculino con el femenino? Por ejemplo, ¿vosotras seríais capaces o habéis vivido profesionalmente del deporte o vivís profesionalmente del deporte? Me refiero económicamente, como pueden vivir muchos deportistas. ¿Vosotras podéis vivir económicamente del deporte, Carolina? Bueno, yo personalmente me incluyo entre esas, gracias a Dios, entre esas dos o tres parejas que podemos vivir del deporte. Puedo vivir, si yo por ejemplo me retirara este año, tendría dinero entre comillas para vivir un año más, pero luego ya tengo que, evidentemente, buscarme un trabajo y, o sea, que no es como el tenis u otros deportes. Así que, ahora mismo me puedo ir profesionalmente este año y, si me retirara, tendría que ir pensando en qué trabajar, que, evidentemente, aunque ganara dinero para estar luego sin trabajar, igual porque hay que hacer cosas, está claro. Pero bueno, en el panel, como te digo, desgraciadamente ese privilegio lo tienen en chicas... Pocas, pocas parejas. Muy pocas parejas. Tienes una de ellas. Jenny, tú has vivido profesionalmente del waterpolo. Sí, a ver, yo también soy de las afortunadas que voy a vivir del deporte, pero en nuestro caso, pues, más o menos lo mismo. Puedes vivir del waterpolo si estás en la selección y si dependes de las becas del Estado, pero al final las becas dependemos de resultados. O sea, tú te vas a unos Juegos Olímpicos y no solo te juegas ir a unos Juegos Olímpicos, sino que te juegas el sueldo de los próximos cuatro años. O sea, si pierdes, las becas se acaban. Nosotros vivimos al día por becas y si no hay resultados, no hay dinero. Claro, es que a veces la presión ya no es solo que te la juegas en un partido, sino que te estás jugando el poder seguir dedicándote a esto o no. Entonces, yo creo que eso es, vamos, o sea, es una de las cosas que debería de cambiar. Como decía Carolina, yo empecé a trabajar el día que dejé el waterpolo, el día siguiente empecé a trabajar, porque necesitaba trabajar, evidentemente, porque nosotros nos ganamos la vida para vivirla. O sea, ya está, no nos va a dar retirar esto. Y luego, hablando de lo que decías, de un poco qué soluciones tenemos a esto, yo creo que hay que generar fans del deporte femenino, que esto genere visibilidad. O sea, los medios de comunicación darnos visibilidad y si hay visibilidad, lo hemos hablado también, habrá más patrocinadores, habrá más marcas, habrá más ayudas. Y esto, para mí, creo que es imprescindible para darle una vuelta más a colocar el deporte femenino donde se merece, básicamente. ¿Qué os parece que el fútbol femenino esté subiendo tanto y que ahora podamos asistir a encuentros de fútbol de determinados partidos, tipo Atlético de Madrid, Barcelona, etc., que llenan 35.000 espectadores o tal? Bueno, no son los 80.000 o 90.000 de un partido masculino, pero eso está subiendo, está cogiendo a hoja el fútbol femenino. Es un partido masculino del Barça, el Atleti y el Madrid. O sea, ya está. Es que no, los otros, a veces, el Wanda el otro día se abrió y fueron 22.000 personas al Wanda, en femenino. Creo que si lo pones, la gente lo ve. Yo ahora mismo estoy trabajando en Iberderola y estoy un poco con eso, con la visibilidad del deporte femenino. Nuestro gran objetivo es darle visibilidad. Estamos ayudando a 15 federaciones, pero el gran objetivo es la visibilidad. Y creo que el fútbol femenino, el gran empuje ha sido que ahora tiene más visibilidad y la gente lo sigue más, evidentemente. Liga Iberdrola, ¿no? Liga Iberdrola. Bueno, Miriam, ¿tú vives profesionalmente del boxeo o no? No, no se puede. La verdad es que, bueno, en este deporte, pero ni tanto en masculino ni en femenino. O sea, ya te hablo globalmente. Yo aún sigo trabajando. Sí que es verdad que tenemos que tener sponsors y que, como bien dice ella, lo que tenemos que hacer es coger, llegar a ser primeras para que te den unas becas. O sea, tú tienes que, pero claro, no es una beca que te diga que te va a durar para toda la vida y poder dedicarme a mi deporte hasta que yo me quiera retirar, ¿no? Resultados, tiene becas. No hay resultados, te dan un tiempo circunstancial donde ahí vas a tener un dinero donde te puedes coger y amoldar y guardar. Pero ya está, pero tienes que subsistir. Pero en el deporte masculino pasa lo mismo, ¿no? Quiero decir, menos el fútbol, que es la excepción que confía. Claro, también en el resto de deportes olímpicos, o así decirlo, con becas A, etcétera, etcétera. Tienes que ganar también. No, no, todo, todo es. Si tú tienes podio, tienes peca. Si no tienes podio, a seguir luchando. Pero claro, tú luchas. Si es una persona sola y a lo mejor eres muy joven, vale, pero yo tengo hipoteca, tengo familia, tengo dos niños, tengo mil cosas donde no solo te vale con que yo me levante por la mañana si quieras ser deportista, ¿sabes? Ahí tienes que tener sponsors. Yo tengo la suerte de que SACIR me está apoyando a muerte. Y Bertrula ahora se está metiendo con varias federaciones donde también han metido al boxeo. La liga también está ayudando, ¿no? No, aquí todo. Cualquier sponsor que pueda coger y aportar y apoyar a deportistas femeninas, donde den más visibilidad, igual que todo lo que es que den un poco de salida, pero en periódicos, en televisión, que se vea. Pero si no, la gente no lo sigue. Lo sigue la gente que a lo mejor nosotros, los seguidores que podamos o lleguemos a tener, te siguen porque te conocen, porque te apoyan. Pero lo quiere saber mucha gente. Si la gente no lo sabe, ahora mismo la mayoría de la gente que hay aquí viendo, si yo ahora mismo digo, oye chicos, que peleo este sábado, a lo mejor tienen esa curiosidad y vienen a verme todos. ¿Me entiendes? Pero si ellos no lo saben y no se ven en ningún lado. ¿Cuándo peleas? ¿Cuándo peleas? Ya, el día dos, pero en La Coruña. A la que van a ir a ver todos, espero. Pa' Galicia, a todos pa' Galicia. No, mira, yo encantada, mira, que se vengan todos. Bueno, por lo menos, por lo menos, mira, mira cómo te apoyan, ¿no? Mira cómo te apoyan. Vamos, y si ponen un autobús que nos vayamos todos pa' allá, dime que no. Entonces vienen conmigo. Hay que proponerle, hay que proponerle a la Universidad Francisco de Victoria que flete unos autobuses o algo para ir a ver a Miriam en su combate. Te digo yo, que ponen autobús y se vienen todos. Mira las caras, mira las caras. Diríais, ¿quién se apuntaría a ir al combate de Miriam? Venga, esas manos, pa', todos pa' arriba. Se vienen todos. Venga, pues nada, ahí está. Ahí lanzamos, hay que dar el guante lanzado. Hay que dar el guante lanzado. Bueno, Iba, tú no ibas a vivir del trialdón porque tú eras abogado, ¿no? Y tú, digamos, tu objetivo no era vivir del deporte profesional porque tú ya tenías tu carrera, ¿no? Sí, yo tenía mi carrera, mi trabajo, como cualquier persona de... Cualquier persona con suerte. Cualquier persona con suerte, efectivamente que era una afortunada. Y después del accidente me planteé si seguir trabajando de lo mío o poderme dedicar al deporte. También he tenido mucha suerte con los sponsors privados porque, bueno, sí, el deporte tiene pocas ayudas. El deporte femenino menos, el deporte paralímpico menos aún. Entonces, las becas son menores, las oportunidades son menores y sí que es verdad que yo, gracias a los sponsors privados, también es verdad que yo empiezo las temporadas haciendo las maratones internacionales porque ahí es donde intento ganar dinero para luego poderme costear los viajes para el triatlón porque en el triatlón ni siquiera tenemos premios económicos haciendo podium. Y en los maratones, pues bueno, los premios económicos de las mujeres son inferiores al de los hombres. Pero bueno, ahí estamos luchando para ir cogiendo y haciendo hucha para, por lo menos, que no me cueste dinero hacer y practicar mi pasión. Poder vivir, entre comillas, del deporte. Sí que es verdad que creo que también debería de fomentar, tanto en el deporte femenino como en el masculino, que los deportistas, a la vez que están haciendo deporte, se formen porque cuando termina su carrera deportiva, que suele ser corta al final, luego se encuentran, son como muñecos rotos, ¿no? Se encuentran en un mundo laboral en el que ya entran tarde, no lo conocen, tienen que formarse y eso se debería de tener en cuenta. Yo creo que, de hecho, el Comité Olímpico está ahora muy centrado en eso también, viendo los problemas que ha causado en deportistas de alto nivel y deportistas que han representado a España y que han sido grandes. Entonces, bueno, pues nada, las empresas tienen que ayudar, las empresas que quieran trasladar los valores que conlleva el deporte. Sí que es verdad que ahora está muy en auge lo de las charlas para los valores en las empresas y, bueno, pues eso está muy bien. Y la visibilidad, claro. Si es que la gente, porque existe Javier Gómez, no ya saben lo que es el triatlón. Sí, y mucha gente ni eso. Y Mario Mola. Y bueno, y Mario Mola. Pero si no estuviesen esos dos figuras, nadie sabría lo que es el triatlón. Y el paratriatlón ya ni te cuento. También te digo que si una vez tenéis la oportunidad de ver un paratriatlón en teledeporte, a veces me echan los resúmenes, es increíble. Porque no solo estamos los de silla de ruedas, es increíble ver cómo corren los ciegos con el tándem, es increíble ver cómo va un amputado de piernas, cómo va un amputado de dos piernas, cómo monta un tío en bici sin brazos. Entonces, eso es acojonante. Perdón de la palabra, es acojonante. Claro, porque yo, además que no lo conocí, mi padre la primera vez que vino a acompañarme a hacer un paratriatlón y vio aquello, dice, esto es... O sea, si la gente lo viese, alucinaría. A ver, ¿cuándo es tu próximo paratriatlón? Ah, pues mira, en Águilas, en Murcia, el primer fin de semana de mayo, estamos ahí haciendo una Copa del Mundo, que además es internacional y viene gente de todo el mundo. Bueno, chicos, ya sabéis, tenemos viajes programados, tenemos Galicia, tenemos Águilas, en Murcia... Espera, espera, ¿y yo? En Zaragoza, que está más cerca. Bueno, pero a ti es más fácil verte, porque juegas más torneos. ¿Tú cuándo? En Zaragoza en dos semanitas, está más cerca. En Zaragoza dos semanas, la verdad. En el Aves, que tarda poco. A ver, yo a día de hoy ya no compito, o sea, no estoy compitiendo. Una exhibición, una exhibición. Tengo masterclass, ahora... Pues eso, una masterclass. El fin de semana del 21, en Getshop, País Vasco, el siguiente fin de semana en... ¡Eh! ¡Ya! ¡Sigue cuando queráis! Yo, como no os puedo invitar a ninguna masterclass ni nada, como es una cerveza o algo, ¿no? El vídeo, el vídeo, cortar eso, por favor. Bueno, bueno, yo que... A ver, a ver, Lourdes, cuéntanos. A ver, ¿qué falto yo? ¿Jesús, que me ha saltado dos veces? Me ha saltado dos veces. Ya, ya, ya. Te dedicas profesionalmente, pero una exhibición, una masterclass. ¿Dónde es tu masterclass? No, no, la masterclass ya lo he dicho, no, iba a decirlo de, bueno, que la gimnasia, de la gimnasia no se puede vivir. O sea, no se puede vivir. Bueno, pero tú tenías becasado, tú sí que tenías becasado por medades olímpicas. Sí, tenía becado, tenía becado que por ser... Es una beca especial, no es ni de conjunto, ni de grupo, ni de individual. Es una beca que está ahí en medio. Y la cantidad no es... Gran cosa no es como otro deporte. De todas formas, bueno, las entidades que conforman las becasado, si creen que no vas a ir a los siguientes Juegos Olímpicos, si creen, o sea, muchas veces ni preguntan, como nos ha pasado a nosotras, la quitan directamente. Por lo tanto, por lesión, aunque intentes recuperarte, ya pierdes esa beca. Entonces, con 22 años, si después de todo lo que has dado y todo lo que te han machacado, no tienes becado, de todo lo que has dado por el deporte, pues tienes que trabajar. ¿Qué pasa? Que si trabajas, no puedes entrenar. Y si tienes que entrenar, no puedes trabajar. Es decir, nosotras entrenamos siete horas diarias mínimo. Y claro, y sin beca eso no lo vamos a hacer. Más que nada porque llevamos nuestro cuerpo al límite y nos machacamos mucho. Entonces, es verdad que igual también deberían de pensar una manera de apoyar al deportista en ese momento de lesión o en un año de transición. Porque al final esto es una espiral, ¿no? Lo que he comentado, si entrenas no puedes trabajar. Con todas las horas que tienes que estar en un pabellón, al final no te da. O sea, no tienes tiempo libre. Claro, si quieres ser madre, claro. O sea, ya te pueden quitar la beca o en fin. Bueno, os voy a plantear dos últimas cuestiones y abrimos una participación del público que seguro que tiene muchas ganas de preguntar muchas cosas. Dos cosas que se me ocurren para terminar. ¿Qué deporte creéis que está más visto y reconocido la participación femenina? ¿Y cómo se podría incrementar? A lo mejor, bueno, no, iba a decir, voy a tirar una piedra contra mi tejado. No, porque Televisión Española precisamente yo creo que es de las televisiones o de los medios que más se ocupa del deporte femenino, especialmente en teledeporte. Somos más podideportivos en ese sentido. Pero, ¿en qué deporte creéis que está más reconocida la participación femenina, por ejemplo? A lo mejor en la gimnasia, la gimnasia línica. En el empate no, dice ya Carolina. En maloncesto tal vez, que tenemos subcampeonas del mundo, subcampeonas. ¿Voleibol? ¿Qué pensáis? ¿Qué deporte se puede adaptar más a... ¿Puede tener más visibilidad por practicar el deporte femenina? El tema está en que cuando sale una chica que destaca, una mujer que destaca antes, por ejemplo, el bambinton, por ejemplo, con Carolina Marina, ahora la arterofilia con Lidia Valentín. Entonces, cuando destaca, cuando tenemos una campeona del mundo que sale en los medios, pues habrá muchas niñas que la vean y digan, nada, pues yo quiero ser como ella, yo quiero practicar ese deporte. Entonces, pues, sí que es verdad que cuando hay alguien que destaca, pues ese deporte va un poco más en auge femenino o masculino. Pienso yo, la natación con Mireia. Es que... Sí, yo creo que... O sea, lo importante es una referencia, ¿no? Que haya una referencia. Sí, yo creo que sí. Sí, eso es muy importante. Yo creo que igual el tenis es uno de los deportes donde a la mujer se le reconoce bastante. Además, creo que ahora han llegado... Tienen igualdad en premio los reggae en LAM también. El tenis yo creo que se le valora bastante a la mujer. O sea, tendrán sus más y sus menos como todo. Y luego yo creo que cómo se podría mejorar. Yo creo que el tema de la referencia y el tema de la visibilidad creo que es fundamental. Que primero que haya visibilidad, la visibilidad atraerá patrocinadores y que se nos conozca más. Y que eso, pues, yo creo que es lo que puede hacer que vaya mejor todavía el deporte femenino. Sí, lo que pasa es que era un poco lo que decía Lourdes, ¿no? Que si salen grandes campeones o campeonas, pues tendrán visibilidad en los medios. Y los medios ocuparán más del deporte femenino si tenemos grandes campeones o grandes campeonas. Bueno, yo creo que el compromiso de los medios debe ser ayudar no solo cuando haya resultados, ¿sabes? Que no salga en la tele solo cuando haya resultados. Al final, lo que cuenta Lourdes de entrenar siete horas, pues esto es lo que hacemos casi todas, ¿sabes? Entonces, yo creo que hay que dar visibilidad al deporte, a las historias del deporte, al sacrificio y al camino, ¿sabes? Pues no solo ponerse la foto luego para cuando hay medallas. Ya, pero estáis de acuerdo que ayuda, ¿no? El hecho de que haya, pues, lo que comentabais, la Lidia Valentín, una Garbi y Muguruza... Desde el principio yo creo que es clave que haya referentes de deporte femenino, que las niñas quieran... El gran problema en España es que los niños hacen deporte para ser como Messi, Gasol o Nadal y las niñas hacen deporte, o antes, que faltaban referentes, hacían deporte para sentirse bien. Bueno, pues ahora ya las niñas hacen deporte para ser como Carolina Marín, como Amaya Valdemoro, como... Como Jennifer Pareja. Como todas. Entonces, yo creo que hemos dado un paso más, ¿no? Y creo que tenemos que ser también justos con que el deporte femenino ha evolucionado, ha cambiado. Yo entré en la selección en el 2000 y salí en el 2016 y el deporte femenino ha cambiado. Las instituciones se están implicando más, empresas privadas están entrando. Bueno, creo que quedan muchas cosas por hacer, pero que, bueno, que también hay que ser justos con la evolución. Que tiene que ir más rápido, por supuesto, pero... Miriam, no es por... Fíjate, boxeo. No damos ni boxeo masculino, por lo menos en las televisiones públicas, con el femenino. No, lo está, pero es igual, es visibilidad. Es coger y que los medios cojan y digan. O sea, a mí he tenido la suerte en ese aspecto de que a mí me han hecho mil entrevistas en mil medios, ¿vale? Pero ya no por el tema de mi deporte, sino por el tema de mi causa, ¿vale? Es muy diferente. A mí me gustaría más que se diera más visibilidad lo que es mi deporte, no lo que es mi vida. O sea, mi vida ha tenido todo que ver mi deporte. O sea, si no llegase por mi deporte, seguramente estaría como mil mujeres y mil hombres que hay ahí sufriendo ese tipo de maltrato. ¿Me entiendes? O sea, yo lo que quiero que se me conozca es por todas las medallas que tengo. Tengo 95 peleas en mis espaldas. Medallas internacionales, muchas. Campeonato de España, tema nacional, perfecto. Pero ¿dónde está la PECA? ¿Dónde están? ¿Dónde hay el dinero? Porque yo me sigo levantando a las siete de la mañana para irme a trabajar. Sigo cuidando a mis hijos. Entre no cuatro o cinco horas al día. Cuido a mis hijos. Estoy en mi casa. Trabajo. ¿Y qué? ¿Y qué sigo? Sigo muy bien, pero... Eso es lucha, no lo debo ser. No, no, es que es así. Yo, de todas maneras, sigo pensando en mis metas, pero igual, le tienen que dar visibilidad. Si hay visibilidad, todo el mundo va a querer ser, como ella bien dice, como Messi y Ronaldo, joder, claro. O sea, jodido, ocupan todo lo que es el tema del telediario. Todo el tema del deporte lo ocupan en lo que es el tema del fútbol. Pero hazme caso, que hay, en el deporte femenino, hay muchísimas mujeres que son punteras en su deporte. Y no solo tiene que ser una porque haya ganado, ¿no? Pero que lo den en los medios, que lo metan en revistas, que estén en periódicos, que den visibilidad a lo que sea el deporte femenino. Que hay muchas campeonas. Y igual, el rugby, ¿se ha escuchado el rugby? Hazme caso, hay un grandísimo equipo aquí en España. Sí. ¿Dónde está? El tema de igual, el tenis, hay muchas. Mal humano también, las guerreras. Estamos ahora mismo aquí. Fíjate todas las medallas que tienen, pero te están hablando de pasado, lo que han sacado. Y futuramente, ¿dónde se ve dónde van a estar siguientemente para que la gente pueda llegar a seguir? Es que, te dicen que hables, yo hablo. Te voy a decir algo, a mí no me tienes que convencer. A mí no me tienes que convencer, porque yo soy convencido de que el deporte, deporte en todos los niveles, masculino o femenino, es importante para los medios. No, nada, en nuestro caso, para salir dos minutos y medio en la televisión tuvimos que ser bicampeona del mundo. O sea, bicampeona del mundo para tener dos minutos y medio de televisión. Y aún así, televisaron el europeo y justo dio la casualidad que cuando salí a España pusieron los anuncios. No sería televisión española que no tiene anuncios. Esa ha sido buena. Pero, eso. Tienes que tener muchos resultados para tener unos minutitos de televisión o de periódico. y la verdad es que hay que, bueno, hay que dar más visibilidad a los deportes femeninos. Eva. Bueno, lo mismo que han dicho ellas y, bueno, también, como apuntaban, muchas veces sí que es verdad que en mi caso se interesan un poco por mi historia, que yo lo entiendo, que es la historia de superación y que ayuda a mucha gente y tal, pero sí que es verdad que a los deportistas con discapacidad hay veces que no se nos valora como atletas en determinados aspectos. Y estamos un poquito cansados de que muchas veces nos traten como el minusválido que hace deporte y qué bien que estás haciendo algo. Pero, porque realmente entrenamos igual que cualquiera, siete horas diarias. Yo por la mañana me levanto y no pienso que voy en silla de ruedas, sino que tengo que hacer no sé cuántas series en la piscina, no sé cuántas series en la pista de atletismo y que se nos reconozca un poco también más, a nivel general, hombres y mujeres, como atletas. Bueno, yo creo que he llegado a este punto. Podemos hablar de muchas cosas, pero yo creo que está quedando un poco claro las dificultades que se han encontrado, luchadoras natas, la visibilidad que necesita el deporte para que lleguen patrocinadores, para que se equiparen económicamente con el deporte masculino. Pero yo me imagino que hay muchas cosas, muchos detalles que queréis conocer de ellas. Y aquí tenemos un micrófono y se abre ahora un turno de preguntas. Vamos a una horita de preguntas, si nos da. Empieza por donde quieras. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Estuvimos en clase...? ¿Se oye? ¿Se oye bien? ¿Se oye? ¿No? ¿No? Sí, ahora, ahora, ahora se oye. Ahora parece que se oye. ¿Ahora sí? Sí. Vale. Venga. Que nada, estuvimos hablando en clase sobre vosotras y demás, y nos salió la pregunta de si habéis sido felices o sois felices practicando el deporte que hacéis. Esa era la pregunta. Te voy a contestar, te voy a contestar. Es que me parece súper gracioso. Oye, una cosa, una cosa, perdonad. Te voy a evitar. Perdónad, perdónad, un momento, un momento. Aunque haya posibilidad de que contesten varias, vamos a centrar las preguntas en una persona, porque si tienen que contestar las cinco a la misma pregunta, no salimos de aquí ni para los exámenes del trimestre, del cuatrimestre. Entonces, ¿la pregunta para quién se la dedicas? A Jenny. A Jenny. A ver, yo creo que, bueno, me parece que creo que tenemos todas la convicción de que si no nos hiciera feliz y, sobre todo, si no te apasionara, no estarías dispuesto a sacrificar todo lo que realmente cuesta esto. Yo ahora que lo veo desde fuera, digo, vamos, lo volvería a hacer segurísimo, pero también sabemos lo duro que es llegar ahí. Pero sí, somos felices. Hola, buenos días. El otro día estábamos en clase debatiendo sobre los valores del deporte y, bueno, teníamos una pequeña discusión de que si era la persona la que inculcaba los valores en el deporte o era el deporte el que inculcaba los valores en la persona. Entonces, Miriam, que has hablado un poquito de los valores que crees que te ha transmitido el deporte, ¿crees que ha sido tú o que ha sido el deporte hacia ti? Yo creo que es un global, es un global de todas las personas que tienes alrededor y es lo que tú vas pidiendo todos los días y también tiene que estar en ti. Tú mismo te creas tu propio valor de coger y levantarte todas las mañanas, ser constante, tener ese pequeño sacrificio, el coger y tener pertenencia a un grupo, ¿vale? O sea, tú eres ya un valor correspondiente para levantarte todas las mañanas y saber lo que tienes que hacer. Igual el respeto, me imagino que tú vas a cualquier lado y tienes respeto a todo el mundo. Pues al final el deporte te inculca ese tipo de valores, donde al final, ya no solo por mi deporte, sino por todos los valores, todos los deportes tienen ese tipo de valores. Y al final… A mí me gustaría apuntar una cosita a esta pregunta. Yo siempre he dicho que gracias al deporte, ya que siempre he practicado deporte, cuando me ocurrió lo del accidente, como que mi mente o mi personalidad estaba más entrenada al sufrimiento y al querer volver a levantarme y a seguir luchando, porque era lo que había hecho siempre. Y creo que el deporte me había ayudado mucho en eso. O sea, las personas deportistas como que tenemos un grado de sufrimiento superior y de fuerza. Y bueno, eso quería apuntar. Muy bien. Por ahí… Hola, buenos días. Yo quería hacer una pregunta entre la Carolina y Eva, un poco por lo que habéis comentado, del tema de que tuviste un momento que dejar el tenis profesional, por el tema de estudios, que es un problema que hay ahora mismo en el deporte. Y quería preguntarte si de cara también al deporte femenino puede ser un problema más grande, ya que es tan difícil dedicarse profesionalmente a ser jugador profesional en este caso, si ya de por sí, incluso los hombres, que tenemos más posibilidades en ese aspecto, por las ventajas que tenemos en ese punto profesionalmente. Hay mucha gente que acaba dejando el deporte y no llega a profesionalizarse por las dificultades que tienes y que al final no puedes compatibilizarlo con estudios. De cara a las mujeres, ¿crees que puede ser eso incluso un problema mayor todavía? Y que muchas la dejen por eso también. Sí, absolutamente. Yo dejé el tenis precisamente porque, digo, si no llego y luego no tengo unos estudios, me parecía que era importante. Entonces, bueno, empecé con el pádel y al poder compaginar sí que, bueno, tuve la suerte de poder entrenar bien y poder llegar a ser número uno y poder dedicarme al deporte. Pero evidentemente hay muchísimas, muchísimas, muchísimas mujeres que a mitad de camino lo dejan y que evidentemente no se sabe, pero muchísimas. Porque dedicarse es muy difícil en cualquier deporte, diría yo, tanto en el pádel como en cualquier otro deporte. Bueno, yo quería apuntar que yo que he vivido también el aspecto laboral, si ya por el hecho de ser mujer, ser chica, yo termine la carrera súper joven y tienes que demostrar el doble que tu compañero de al lado para llegar al mismo sitio que él, unelo eso también al deporte y a, pues eso es lo que hablábamos, que la mujer también se tiene que plantear en un momento si quiere tener familia, cómo lo va a compaginar, el aspecto laboral, el aspecto deportivo. Entonces, como que ahí sí que yo veo un poco más de dificultad para nosotras, que siempre tenemos que estar como demostrando el doble que un chico en las mismas condiciones, en el aspecto laboral que yo he vivido antes del deportivo. Hola, os agradezco a todos por esta jornada, que tiene como nombre Deporte para el Cambio. Y yo creo que no podemos irnos de aquí, todos, nosotros también, sin que haya un cambio o un intento de cambio en nuestras vidas. Entonces, quiero lanzar a Eva del Moral, que un pajarito nos ha soplado, que aunque a esa abogada le gustaría algún día hacer café, quiero lanzarle un reto, en forma de reto, aunque en realidad es una invitación para todos, nos encantaría y haríamos todo lo posible para ayudarte, no solo económicamente, que por supuesto, que fueras futura alumna nuestra de Cafito. Bueno, pues claro. Muchas gracias, muchas gracias. Ya me veréis por aquí, entonces, en la piscina y eso todo el día haciendo el cabra. Gracias, por favor. Eva, vaya reto, vaya reto. Sí, sí, es un reto, es un reto. Yo soy muy inquieta intelectualmente también, me gusta siempre estar a cabo de terminar un máster de Derecho Deportivo, porque creo que esto se acaba y yo tengo que estar haciendo cosas y me queda mucha vida por delante, muchas cosas por hacer y sí que siempre he tenido en mente eso, porque en realidad es una de mis pasiones, compaginarlo todo. Y bueno, pues oye, ya lo hablábamos tranquilamente a ver cómo, que luego tengo que viajar mucho y bueno, los aviones tengo muchas horas para estudiar, para llevarme los apuntes, eso sí. Bueno, tenemos viajes, tenemos propuestas de estudios, ¿qué más tenemos por ahí? A ver, ¿dónde está el micro? Buenos días. Para Jennifer, comentarte que hiciste referencia, pues que Iberdrola está fomentando ayudas en el deporte, hiciste referencia al partido del Wanda que fue en abierto el Barcelona, Atlético Madrid-Barcelona, ¿crees que si el partido haya sido de pago previa entrada, porque fue gratuito, haya habido más gente? Que nos comentaras también cómo colabora Iberdrola o qué es la promoción que está haciendo y tengo una pequeña duda también, para la gimnasia Lourdes, ¿puede ser? Que si los premios de hombres y mujeres es equitativo, que si es lo mismo. Sí, bueno, pues lo que está haciendo Iberdrola ahora mismo es que decidió dar un cambio en su estrategia de patrocinio y estaba patrocinando la selección española de fútbol masculina y decidió dar un cambio un poco por asociación de valores también de la empresa. Ellos, una de las cosas que hacen es el tema de la conciliación, el tema de la igualdad, y la empresa lo llevan muy en el día a día, y decidieron dar un cambio y empezar a apostar por el deporte femenino. A mí cuando me llamaron, vamos, yo vivía en Barcelona, me llamaron, me contaron el proyecto y creo que tuve una cosa muy clara cuando dejé el deporte, que era que quería seguir aportando al deporte femenino y que el deporte femenino se merecía otro trato. Así que cuando me llamaron dije, pues de cabeza, seguro, está en eso, intentando fomentar el desarrollo del deporte femenino desde la base hasta arriba de todo. Y un poco, pues eso, ¿no?, valorar a través de becas a federaciones minoritarias, o intentar, pues eso, ahora estamos con 15 federaciones, esto es un proyecto que va para largo y que está directamente implicado todo el mundo, y vamos, a mí me parecía una historia bonita y que creo que es necesaria, más que nada. En el tema que decías del Wanda, es verdad que el deporte femenino sigue costando que la gente pague por verlo, hay que reconocerlo, yo creo que, vamos, en Waterpolo, por ejemplo, que es de lo que puedo hablar cuando se hacían gratuitos los partidos por lo mismo, porque si la gente tiene nada que pagar, pero es que esto es lo mismo que estamos hablando todo el rato, si hubiera más repercusión, si hubiera más visibilidad, si generáramos más fans y si hubiera más gente que se interesa por el deporte femenino, o sea, a mí la frase del deporte femenino no interesa, vamos, me repatea, así de claro, el deporte femenino sí interesa, pero hay que ponerlo. Entonces, yo creo que si generáramos todo lo otro, esto iría subiendo, evidentemente. Bueno, y te contesto a la otra pregunta. Bueno, en gimnasia rítmica, como en muchos otros deportes, solo cobras a partir de, bueno, que te dedicas profesionalmente al deporte. Entonces, como he dicho antes, las becas A2, pues, dependiendo de si eres un equipo, o sea, un equipo de más de cinco o seis personas, cobras una cantidad. Si eres individual, cobras otra. Y si también, o está la nuestra, que es una especialidad, beca especial, no sé qué nombre tiene exactamente, que es para cinco personas, que la tenemos la sincronizada y nosotras, creo. Son becas que pone el Estado y está ahí. Hola, mi pregunta es para Miriam. Lo primero, darte las gracias, porque yo te considero un ejemplo de los pies a la cabeza. O sea, gracias, de verdad, para mí es una pasada conocerte. Mi pregunta es doble. A parte de la igualdad, ¿qué aspecto del alto rendimiento cambiarías y de qué formarías ese cambio? ¿Cómo que un cambio al alto rendimiento? Sí, que dentro del alto rendimiento, de todo lo que habéis vivido, que qué aspecto en concreto, si lo hay, ¿qué cambio harías sobre él? No, no haría ningún cambio, porque la verdad es que al final el alto rendimiento conlleva a eso, a que tú tienes que estar siempre a una altura muy elevada, porque tú ya no compites nacionalmente, compites internacionalmente. Internacionalmente, esas muchachas que son boxeadoras, las tienen becadas totalmente por el Estado. Tienen un sueldo totalmente. Sin embargo, en España no. En España se está haciendo un equipo y, bueno, gracias a Iberdrola también, que se le está dando esto en el campo amateur, que no tiene nada que ver con el profesionalismo, porque conmigo ya serían becas privadas, o sea, que me becaran empresas privadas. Pero, sin embargo, en el campo amateur tiene que haber un apoyo bastante grande y para ese tipo de entrenamiento yo no cambiaría nada, porque tú tienes que estar bien físicamente, mentalmente, o sea, y tienes que tener un alto rendimiento siempre y una preparación muy, muy, muy elevada, porque fuera están dedicadas totalmente a ello. Aquí dentro, ahora mismo, el equipo que están cogiendo tiene que estar igual, tiene que estar estudiando, pero son mucho más pequeñas. Pero si tuvieran el hándica que tenemos la mayoría de las mujeres, que es tener críos o tener casa, ahí sí que tendrían que cambiar ciertas cosas, porque no es lo mismo que una persona la tenga en becada, o dentro del alto rendimiento, dentro de estar con todo un equipo, que al estar fuera, no es lo mismo una interna que una externa. Es lo único que cambiaría, que tuvieran las mismas posibilidades las externas que las internas. Hola, bueno, lo primero, dar gracias a la Francisco de Vitoria por dejaros venir aquí. Para mí es un honor y un orgullo poder decir que os he conocido. Y bueno, ahora mi pregunta de es gimnasta, es gimnasta. ¿Es posible que te podamos ver en poco tiempo, o el tiempo que sea, como desde otro punto del tapiz, como puede ser entrenadora? Bueno, a día de hoy no estoy compitiendo, sigo entrenando por mi cuenta para mantener la forma. Y estoy dando masterclass por diferentes sitios de España, ciudades, pueblos, sí que me estoy formando como... Eso me estoy formando de entrenadora, juez, por lo tanto, ¿quién sabe? No se sabe lo que puede pasar. De momento me estoy formando. Ya veremos si sale bien, si... Hombre, vinculada al deporte, voy a seguir estando. La gimnasia también, porque es un deporte que me ha apasionado desde pequeña, que me encanta y que me siento feliz haciéndolo desde otro punto. Y bueno, igual, sí. De todas formas, bueno, actualmente estoy estudiando arte dramático, interpretación, así que, bueno, no se sabe lo que va a pasar. Hay que formarse en todo ahora. Vamos con las tres últimas preguntas, por favor. Hola, buenas. Hola, hasta la vamos a hablar. Primero, agradecerles a ustedes y a la Francisco Editoria por venir y por aportar. Y me gustaría hacer una pregunta, sobre todo a Miriam, debido a tu cargo en la Liga de Verdura. No, a Jennifer, perdón. Vista la tendencia de promoción de la prensa generalista, como un medio de comunicación, de televisión y periódicos, ¿no deberían las atletas centrarse en otros medios de promoción, como redes sociales? Y más bien de la tendencia que tenemos los jóvenes a habernos influenciado por ellas. A ver, yo creo que eso ya se está haciendo, ¿no? Yo creo que muchos deportistas están intentando potenciar su marca personal a través de redes sociales, porque al final, como dice Miriam, ella el próximo campeonato lo acaba de decir, pero nadie lo sabía. Entonces, ella es la encargada también de promocionarse a sí misma y a sus campeonatos. Yo creo que todos los deportistas somos conscientes de que hay que hacer esto, de que hay que promocionarse a través de redes sociales, que encima es el día a día. Pero también es verdad que no podemos renunciar a luchar por lo otro, porque el espacio en los medios no lo merecemos tan bien. Entonces, yo creo que puedes hacer las dos cosas, luchar por ese espacio en los medios y que salga por el deporte, que es lo que hablamos, que no salga por otras cosas, que el deporte femenino muchas veces sale por otras cosas. Y el tema personal, de marca personal y de tu día a día, evidentemente, y creo que eso lo tiene todo el mundo muy interiorizado, yo creo que las sigo a casi todas en Twitter y demás, e intentas promocionar como sea el deporte. Buenas, mi pregunta va dirigida a las que todavía no habéis sido madre. ¿Qué pensáis que no se ayude en esa etapa con una ayuda económica? Porque, aun siendo deportista, se cortan las ayudas cuando se es madre, como ha salido la última noticia de la chica dando el pecho a un jugador de hockey, que ha creado mucha controversia porque estaba fuera de lugar de amamantar después de un partido. Bueno, yo creo que habrá igualdad cuando eso deje de ser noticia, porque una madre tiene que dar de comer a su hijo. El tema de la maternidad es difícil en el ámbito deportivo y en el ámbito profesional, porque no se apoya, no se dan ayudas. Y es igual que te lo tienes que plantear. Bueno, es que las deportistas plantean su maternidad como plantean su temporada. Y luego la naturaleza no es tan mecánica y matemática como queremos nosotras. Sí que es difícil, es difícil. Hay, no sé, eso ya creo que va en cada una y en sus objetivos de vida y en su planificación. Pero sí, claro que es más difícil, ¿no? Yo, sí, justo esto lo estuve hablando yo la semana pasada con otra chica. Y la verdad que, claro, nosotros somos deportistas profesionales. Si yo me quisiera quedar embarazada me tengo que retirar, porque perdería todas las ayudas de mis patrocinadores. Si fuera que trabajo en algo que no sea deporte, podría trabajar a lo mejor hasta dos semanas antes. Entonces, creo que hay un vacío ahí en el que estamos un poco desprotegidas. Y, evidentemente, se necesitaría una solución, que yo realmente no sé cuál es, porque no lo sé, pero que tuviéramos algún tipo de ayuda por si nos quisiéramos quedar embarazadas, que, evidentemente, sería, pues, entre que estás embarazada, que no puedes competir, más el tiempo que, por lo menos, un año, un año y pico, hasta que retomen la competición. Entonces, ver de qué manera y cómo se nos podría ayudar para tener ese lapsus de tiempo para dar la cubierta o retirarte. Desgraciadamente, yo creo que la mayoría de las deportistas profesionales que quieren ser madres, la mayoría se retiran. Y, si no se retiran, están un año y medio sabáticos, sin cobrar y cuidando, pues, de tener al hijo. Lo primero de todo, gracias, chicas, por... ...y hacemos un estudio con la gente para nosotros. Mi pregunta va para Lourdes. Me consta que dentro del equipazo de Rítmica las chicas también estudian a la vez. Imaginan, creo que, si no me equivoco, Alejandra Querida también estudia Medicina. Ponte el micro un cerca. Otra chica se estudia en Cafí también. ¿Cómo es posible entrenar 6 horas al día y, a la vez, compaginar una carrera, eso, como Medicina o Cafí, o lo que sea? Y luego, otra pregunta, un poquito más general, ¿qué consejo le daríais a una niña pequeña que se quiera iniciar en el mundo de alto rendimiento del deporte? Gracias. Pues, se consigue compaginar con mucha organización. No queda otra. Porque, bueno, también tenemos un horario que nos permite... En el instituto nos permite compaginarlo. O en mi caso, que también hice Tafaz, también tenía ese horario que nos permitía... Sí, tengo aquí varios compañeros de clase. Y, bueno, nuestro horario era de 8 a 11 clases, de 11 a 2 y algo entrenamiento, de 3 a 5 y media clases, y las que tuvieran universidad y no tuvieran ese horario, esa jornada partida, ese horario que le permitiera estudiar, estudiaban en ese ratito, que las demás tenemos clases, y de 5 y media a 9 y algo entrenamiento, que al final siempre era 10 menos algo. Depende del trabajo, cómo saliera. Entonces, bueno, llegabas a la residencia a las 10 y pico de la noche y tenías que ponerte a estudiar como fuera, como una loca. Estudiar, hacer trabajo, en fin, es organización. Si te organizas bien, lo puedes compaginar. Es muy complicado, a mí me ha costado mucho, porque además el desgaste físico, tanto físico como mental, es bastante, sobre todo tapar, me pillé en año olímpico. O sea, yo nadaba, corría, me iba a entrenar luego, después volvía, seguía con fútbol, en fin. A mí me encanta el deporte, pero creo que ahí me pasé. Pero, bueno, así es esa organización, querer hacer las dos cosas, porque sabes que cuando se termine el deporte, la gimnasia, tienes que tener más cosas, ¿no? No puedes vivir de la gimnasia. Así que es organización. ¿Y qué le diría a las niñas y niños que están empezando? Pues nada, que el deporte es muy duro, que es muy sacrificado, pero que requiere mucho entrenamiento y mucho esfuerzo, pero tienen que trabajar mucho y con mucha ilusión. La ilusión no puede faltar. En cuanto falte la ilusión, lo das por perdido, porque con tantas horas de entrenamiento, al final necesita disfrutar. Así que trabajo, trabajo, más ilusión, ese es el consejo que le doy. Bueno, vamos con la última pregunta. Bueno, esta es pregunta para Carol. Quiero, o sea, ya no es el tema de la igualdad, que me da un poco más igual. El tema, o sea, ¿qué destacarías, por ejemplo, de Martita y Ari, con respecto a otros valores que no tienen otras jugadoras? Bueno, Martita y Ari son dos chicas, no sé si las… Bueno, los que no juegan al pádel, los que juegan al pádel son dos chicas jóvenes de 17, 18 años ahora que han ganado algún torneo y que nos están poniendo las cosas difíciles a todas. Creo que son dos jugadoras que están dando mucha frescura al circuito, son dos jugadoras jóvenes, son muy carismáticas y, bueno, yo creo que se puede aprender mucho de ellas, sobre todo a lo mejor las que llevamos mucho tiempo de seguir con esa ilusión, con las que ya están jugando, las mismas ganas. Martita además está estudiando medicina, que hay que estudiar medicina y compaginarlo con el deporte, lo mismo que decía… Entonces, al final es organización, tiene que estar muy organizada para poder compaginar las dos cosas, esfuerzo, sacrificio y, sobre todo, esa ilusión que tiene por intentar ser la número uno que yo creo que lo tiene en la cabeza desde que tenía 13 añitos. Así que, nada, yo creo que cualquier deportista tiene que aprender de ellas también. Bueno, pues yo creo que aquí ponemos punto y seguido, no sé, otras actividades hay en esta semana del deporte para el cambio, pero yo creo que como muestra sobre el deporte femenino, sobre cómo está la comparación con el masculino, sobre las vidas, obra y milagros que hay detrás de cada gran deportista, y aquí tenemos, evidentemente, a cinco grandes deportistas, pues yo creo que para empezarnos vale. Yo siempre me considero a mí cuando me preguntan que qué destacaría de mi profesión, pues haber tenido el privilegio de hacer lo que me gusta en primer lugar y después de haber podido recorrer el mundo siguiendo a los grandes deportistas españoles y haber tenido la satisfacción de contar los grandes triunfos y los grandes logros de todos ellos. Aparte de eso, lo decía al principio, me considero un privilegiado por estar hoy aquí y haber tenido la oportunidad de partir esta mesa redonda con estas excelentes deportistas, con Carolina, con Jennifer, con Miriam, con Lourdes y con Eva, para las que pido un enorme aplauso. Muchas gracias. Gracias.